¿Qué es la postuladora para elegir a magistrados de la Corte de Apelaciones? ¿Qué es la postuladora para elegir a magistrados de la Corte de Apelaciones? También han sido verificados 110 expedientes de un total de 219, pero no se cuenta con un número exacto sobre cuántos documentos han sido ya descartados. Vamos a contabilizarlos una vez finalizado todo el proceso, ya vamos a sacar de cada caja a los que se han destruido, ni los conozco tampoco. Algunos comisionados mencionaron cuáles son los casos más comunes por los que se excluye la documentación de algunos postulantes. Porque existía falta de un requisito esencial de la Constitución, que es el de los cinco años de ejercicio, o bien ser juez de instancia. Entonces no constaba ninguna de las dos certificaciones. Hemos tenido, por ejemplo, encontrado asuntos como por ejemplo que coinciden las horas en las actas notariales, y algunos documentos que también de una u otra forma, pues no es lo que falten, sino que fotocopias que están incompletas. Luego de acabar con la revisión de los expedientes, se publicarán los nombres de aquellas personas que no cumplieron con todos los requisitos que se solicitaron, y contarán con 72 horas para remitir sus pruebas de descargo, pero no podrán adjuntar ningún documento. Por una Guatemala en Paz, Amanda Cordero y Silvia María Corzo. Y la Corte de Constitucionalidad informó que le dio trámite a dos de siete inconstitucionalidades presentadas en contra de las comisiones de postulación a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Las mismas van en contra del artículo 14 de la Ley de Comisiones de Postulación, correspondientes a la convocatoria al proceso de selección de aspirantes. Al iniciar la sesión de trabajo de la postuladora de la Corte de Apelaciones, los comisionados emitieron a consenso el permitir o no que los medios de comunicación tuvieran acceso a las mesas de trabajo. 21 comisionados votaron a favor, mientras que 11 en contra y dos estuvieron ausentes. Eran necesarios 23 votos de los comisionados para permitir el acceso a la prensa, por lo que este fue negado. Sin embargo, los periodistas lograron captar imágenes de las mesas de trabajo al acceder al segundo nivel del paraninfo universitario. En otro tema, Lester Antonio Santos fue enviado a juicio por el asesinato del reconocido chef Humberto Domínguez, crimen cometido el 7 de abril pasado. Lester Antonio Santos Monterroso deberá sentarse en el banquillo de los acusados para esclarecer su responsabilidad penal por el asesinato del chef Humberto Domínguez, que le atribuye el Ministerio Público. El procesado, al salir de la audiencia de apertura a juicio, no quiso pronunciarse. Injusto sí, pero sí, no puedo hablar, no me lo puedo decir nada, porque estamos en proceso todavía. La fiscalía explicó que el cadáver del chef fue encontrado en un camino de terracería en la aldea Rustrián, Villa Canales, con un disparo en la cabeza y los ojos vendados. A pocos metros estaba su automóvil. Una de las pruebas claves en la investigación es que el arma utilizada en el crimen está registrada con el nombre del procesado. Hasta el momento, el ente investigador desconoce cuál fue el motivo del crimen. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes e Iván Quiñones. Y seguimos con tema de justicia, y es que suspenden la audiencia de primera declaración contra Avidán Florian, supuesto responsable de la muerte de un investigador en el caso de la desaparición de Cristina. Sí que avisa. Para hoy se tenía previsto la audiencia de primera declaración contra Avidán Maday Florian García, alias Meca Ochoco. El Ministerio Público le atribuye que es parte de una organización de sicarios. Lo señala por cuatro hechos criminales cometidos en Jutiapa, Fraijanes y Villanueva. La audiencia fue suspendida. El procesado no se hace acompañar de abogado a defensor y para no violentar su derecho de defensa, tanto material como la técnica, pues vamos a suspender la presente audiencia. ¿Cuánto tiempo calcula usted que ya tiene coordinado lo de su abogado defensor? Si Dios permite, máximo tres días, señor juez. Muy bien, vamos a tomar nota entonces de su solicitud. Entre los asesinatos por los que se le señala está el del investigador privado Héctor de la Vega, que fue contratado en ese entonces por los padres de Cristina Cicaviza, que desapareció en el 2011, y que en la actualidad está procesado el esposo Roberto Barreda por el femicidio de Cristina. Florian también es vinculado con Ángel Rosales, supuesto proveedor de armas de la pandilla del barrio 18, que actualmente enfrenta juicio. Uno de los medios de investigación clave es el arma utilizado en la muerte del investigador en el caso Cicaviza, ya que se encuentra registrada a su nombre. Pues fue la utilizada para darle muerte al señor Héctor Alfonso Alexandro de la Vega Monzón, hecho ocurrido el 31 de agosto del año 2011 en el municipio de Farahíjanes. Por este caso hay tres procesados más. La audiencia de primera declaración fue reprogramada para el jueves próximo. Por una Guatemala en Paz, Verónica Orantes e Iván Quiñones. Y dos menores fueron remitidos al juzgado de menores en conflicto con la ley. Uno acusado de ser uno de los presuntos responsables de un ataque armado a un comerciante. El segundo por varios asaltos con arma de fuego en la zona 21. Agentes de la comisaría 15 capturaron a presuntos responsables de planificar un ataque armado contra un comerciante en la zona 1 de San Miguel Petapa. Se trata de Daniel Enrique Tecún, alias el Horst, de 19 años, y un menor de 14 años, quien fue llevado al juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Cuando los agentes fueron alertados por medio de la operadora del 110, después de haber recibido una llamada donde un ciudadano denunció las características de estos presuntos pandilleros que se conducían a bordo de una motocicleta y que realizarían un ataque armado en contra de un comerciante. Los indicados también están siendo culpados por la muerte de Byron Oswaldo Lain Fiesta, quien era piloto de un bus extraurbano. Otro menor de 17 años fue remitido al juzgado de menores al ser sorprendido en la línea férrea, ubicada en la zona 21, portando un arma de fuego la que utilizaba para asaltar a las personas que transitaban la ruta. Al momento de ser detenido, varios transeúntes indicaron que se dedicaba a asaltar a pilotos automovilistas en este sector. Es una versión que aún será investigada. Vecinos que fueron testigos de los hechos realizados por el menor fueron quienes realizaron la denuncia a los agentes de una autopatrulla del sector por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Castillo y Daniel Ramírez. Y cuatro hombres deberán enfrentar juicio por el asesinato de Herbert Berganza, un piloto aviador que fue atacado con arma de fuego el 17 de febrero pasado en San Cristóbal. Cuatro acusados deberán enfrentar juicio, ya que el Ministerio Público les atribuye el asesinato de Herbert Alfredo Berganza, piloto aviador que supuestamente fue contratado para robar una avionave que se encontraba bajo custodia de la policía en Limiston y Zaval. Durante la audiencia de apertura a juicio, la Fiscalía explicó que Berganza recibió un adelanto de 25 mil dólares de 60 mil que le pagarían por realizar dicha acción, según escuchas telefónicas. Derivado que no cumplió con robar la avioneta que aún se desconoce su propietario, el 17 de febrero pasado es asesinado en San Cristóbal, zona 8 de Misco. Por su parte, los acusados insistieron en su inocencia. Pongo a Dios como el centro de esto, porque considero que sí estoy diciendo lo que es y como realmente fue honorable jueza y señores fiscales y a los abogados, muchas gracias. La jueza a de mayor riesgo, Carol Patricia Flores, resolvió enviarlos a juicio por el delito de asesinato. En esa aeronave se practicó reconocimiento y efectivamente entre la misma se encontró evidencia de que en la misma posiblemente se transportó en algún momento droga de la denominada cocaína. Por una Guatemala en Paz, Verónica Orantes e Iván Quiñones. Vamos a la publicidad cuando estemos de vuelta. Discuten mecanismos para agilizar el retiro de productos incautados. Productos que son almacenados en bodegas. Con esto y más, ya volvemos. Adiós. из Gracias por ver el video.